Vida y Salud, con el patrocinio de Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAT en Barranca Bermeja. David Gómez, miembro directivo de la Junta Nacional del Abuso, propone a Ecopetrol que una vez lo permite al Gobierno Nacional compre vacunas para inmunizar a sus trabajadores y a las poblaciones donde Ecopetrol tiene presencia. Queremos proponerle a Ecopetrol la adquisición de vacunas para inmunizar a un millón de personas y sería de la siguiente manera. Con el 10%, es decir, con 100 mil vacunas, se vacunarían a los trabajadores de las distintas nóminas de Ecopetrol, incluidos los contratistas y además a todos los beneficiarios del sistema exceptuado de salud de Ecopetrol. Con el resto de 900 mil vacunas o dosis para vacunar a 900 mil personas, se ayude a las personas más vulnerables de las áreas de influencia, de las áreas en donde se hace la explotación del petróleo. Asegura el dirigente sindical que con esta actuación se daría un paso importante en la búsqueda de superar la pandemia en Colombia. Vida y salud con el patrocinio de Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAT en Barranca Bermeja.